En este mundo donde estamos juntos, tarde o temprano vamos buscando amor Recorreremos el mismo camino, en bradar, en cistar, en cistar, en bradar Mexican Boys, camina donde voy, Mexican Boys, dime, 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 dime donde vas Mexican Boys, camina donde voy, Mexican Boys, si parten digan donde vas No hay fronteras si existe voluntad, no tengas miedo de esta realidad Nos somos todos un po' Mexican Brother, en bradar, en cistar, en cistar, en bradar Mexican Boys, camina donde voy, Mexican Boys, dime, 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 dime donde vas Mexican Boys, camina donde voy, Mexican Boys, si parten digan donde vas Hay que viajar, hay que ganar experiencias, conocer sitios nuevos, gente nueva Ahora el hermano, observa más allá, somos nosotros en la nueva realidad Me crees ahora o no, Mexican Brother, en bradar, en cistar, por siempre, hermano Mexican Boys, Mexican Boys Mexican Boys, Mexican Boys Mexican Boys, camina donde voy, Mexican Boys, dime, 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 dime donde vas Mexican Boys, Mexican Boys, si parten digan donde vas California Gold, racingros, guau,енной, dime, dime Horror, guau, que pesca gente, en bradar, en cistar, por siempre, enter y すad soothing, encost!. M с 2011, ag.